Los soldados afganos ya están al frente de la base aérea de Bagram. Las tropas de Estados Unidos han abandonado la instalación militar más relevante para las fuerzas internacionales. El enclave está situado a unos 70 kilómetros al norte de Kabul, capital del país, y el movimiento forma parte del acuerdo con Washington para la salida de los militares extranjeros. La retirada ha sido recibida, con ánimo diferente, por la población local. La situación no es buena en Afganistán. Los estadounidenses se van y no sabemos qué pasará en el futuro. Es bueno que estén dejando el país, y lo malo es que la situación está empeorando en Afganistán. Cuando estaban aquí, había mucha gente trabajando, ahora no hay empleos. La gente ha perdido su trabajo. Los soldados italianos y alemanes también han regresado a sus hogares esta misma semana en el marco de la salida de la OTAN de Afganistán. Pero la paz aún es una utopía tras una guerra que empezó hace dos décadas. Desde el comienzo de la retirada, el pasado mes de mayo, los talibanes se han hecho con el control de 80 de los 407 distritos en manos del gobierno.